Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los humos A la joven que llamaba Bienvenido el pavido navido Donde está su excursión navido Recorriéndose el recibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el colón de churumbe Y el rosa paseándole Señorita Tíralo Y el que quiera ser mi amigo Tres cosas de tener Buenas sillas o en caballo Buenas sillas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está su excursión navido Recorriéndose el recibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El colón de churumbe Ya me voy a sacar de casa A ver si baila la puedo Bienvenido el pavido navido Donde está su excursión navido Recorriéndose el recibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el colón de churumbe Ánimo como me va Que siga la bota Zapatillera bonito Y pura la cana musical Échale enero Salenca de la raza Que está por allá en casita Bienvenidos Compartiendo el video De la raza Échale mi cumba Hoy lo más viejo Para la familia Vázquez Arriba en nombre de Dios Durango Azaral Azteca soy yo Saludos Para toda la raza De Instagram La raza de YouTube Saluditos Toda la raza de Facebook Y así se escucha Para que la música Échale el vlog Hoy lo más Que sigan como que sigan Saludos Hoy lo más viejo Hoy lo más viejo El hoy saludo Para toda la raza De Guanajuato La raza de Zacateca La raza de Durango La raza de Michoacán De Guerrero De Jalisco A toda la gente El Estado de México El DF La raza de Yarit Esa raza de Sinaloa Y nos damos hasta Chihuahua ¡Vámonos! 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 Ese le dijo a Petoni ¡Báilele, báilele! ¡Huy bien! ¡Eso! Ahora se hace dar el voto de guarda viejo. Y es capi 5 de drinko viejo. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, dos! ¡Vámonos! ¡Dame la huella, la huella, la huella, la huella! ¡Fuelo! ¡Bienvenidos a toda la raza! ¡Vamos con eso! ¡Es los éxitos grandes para todos ustedes! ¡Eso es vos! ¡Comparten el video! ¡Comparten el video! ¡Nos vamos a ir compresionando toda la raza en unos momentitos! ¡Y échale bonito que se van a estar los musicales! ¡Fuelo! 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 Cambiante, con ritmo y sabor, para que la sigan pasando bonito y sigan disfrutando en esta noche del tarde. Que dale la bailadita, la bailadita en la casa también, vamos a ponernos a bailar también en casita. Estamos celebrando el 5 de mayo, arriba México. Que dale, con ritmo y sabor, para que la baile y la goza chiquitita. Compártan el video, compártan el video. Y eso. Bailele, bailele, hijo. Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar, el corazón se me para y hace como tiquita. Micaela, 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 Micaela. Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar, el corazón se me para y hace como tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra- Se nos acompaña por ahí otra vez en el Facebook Live, el YouTube, Instagram. Disculpa, ¿quiere eso irá loco? Solo, solo, solo. Se va, se toma. Se te lo pido. Le vas. Y se. Continuamos, avanzamos con la música para todos ustedes. Para que les sigan pasando bonito y se disfrutando en esta bonita tarde. Los amigos de La Cana Musical contentos de estar en Facebook, en Instagram, también en YouTube y en todas las redes sociales de Scompa Hershey's. La red de seis a dos a toda mi gente en Chicago. Estamos con La Cana Horita la Bella, donde nació La Cana Musical esta mañana. Así que, para todos ustedes, su revisador sigue continuando. Un día caminando me encontré a Magdalena, sentada bajo la noche. A nadie tenía cerca, risa lo que en el escote, risa de leyenda. La granera me hablaba y no se controlaba, diciéndome así. Nadie antes de ti, nadie después de mí. Y en su boca me puse a mí. Dame un beso que duele a Magdalena. Dame un beso que sueña y me déjame en tu tierra. Dame un beso en el pecho mientras bailan tus caderas. Y mire esa estrella que no volverá. Dame un beso que duele a Magdalena. Dame un beso que duele a Magdalena. Dame un beso que sueña y me déjame en tu tierra. Dame un beso en el pecho mientras bailan tus caderas. Dame un beso que duele a Magdalena. Dame un beso que duele a Magdalena. Aggiñahita ya que estamos quedando todos en casa. Nosotros vamos a hacerle séchón concierto por ahí para todos ustedes. Ya que no tenemos fechas para cuando vamos a regresar los escenarios. Pero no hace la excepción de estar aquí en vivo juntos a la Bana Musical. Para toda mi gente, por ahí canta nuestra gente que nos sigue a través de todas las páginasare de las redes sociales. Esta canción la queremos dedicar entre todas las mamacitas. Para todas las mamás de todo el mundo. Ya viene el 10 de mayo. Viva las Madres para todos ustedes. Con mucho cariño para todas las parejas románticas De esta noche Dígale cuánto la quiere el oído Dígale cuánto la ama Y dígale que esta noche Esta noche verme calientito Dice más o menos Para todos ustedes Para Daisy por allá Hasta Juarito Chihuahua Mi raza de Chihuahua Se vale cantar en casita Recuerden Dice Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor te oiré vagando Tras mi soledad no descansaré Puesto a tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Que va chiquitita Que todo chulo Compártan el video Compártan el video Tiene la raza A ver la share Saludos Póndale like A ver la raza Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte otra vez Por tu amor yo iré vagando Por tu amor yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré canciones Es que para ti Es que para ti es grito Y ya mi chiquitita Y todo por su amor mejor Y ya mi chiquitita Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime Cuándo me amas Así que ven y dime Cuándo me extrañas Por tu amor yo iré vagando Por tu amor yo viajaré Hasta el infinito Y cantaré canciones Por tu amor yo iré vagando Por tu amor yo iré vagando Por tu amor yo iré vagando Saludos a todos los amigos de la crema musical contentos de estar en este concierto Facebook Live y también YouTube, Instagram Saludos a toda la raza Los amigos de la crema musical contentos de estar con toda la racita por allá Saluditos a toda la gente ¿Dónde tenemos gente? De Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero, Jalisco, Zacatecas, de Durango, de Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Puebla, de dónde? A ver comenten ahí A toda la raza Saludos a mi compa bugger A Puerto Cabrera Allá hasta María del Oro Durango Vamos con los corridas Y besamos para toda esa raza malandrina Ahí lo va viejo Y arriba Jalisco Jalisco Me dicen el duranguense Por mi sombrero de taco Me gusta hacer a la gran Y ya no me hace el tabaco Por eso soy malandrín Yo soy más cabrón que guapo Cuando suspiro mi amigo Se me alegra la nariz Si le digo verde es verde Aquí en otro país Y para todo siempre ando Más puesto que un calcetín Me voy pa' Valparaíso Y a la feria de Jerez Yo conozco Zacatecas A la derecha voy al revés Cuando me voy pa' Durango También me tratan muy bien A ver y vuelvo Tiene un saludo Para toda la raza de Zacatecas Durango Juanajuato Guerrero Me echó acá De Santa María a San Diego hasta Bajar de Llerín Es mía toda la sierra, traigo plomo al andrín Les digo lo que hay que hacer y ellos están pa' cumplir Cuando me voy pa' Durango me gusta jalar la banda Que vengan los alacranes para empezar la parranda Que me toquen esa del cabrito, también la cama del año Pienso que soy duranguense, pero yo vivo en Chicago De Durango a Zacatecas puedo ser de cualquier lado Solo les puedo decir, yo soy un cabrón pelado Eso es, los corridos para todos ustedes en la raza maladrina 8000 o 7000 10.000 si podemos llegar Compartan el video a toda la raza A ver un saludo ahí para Puro Durango, Eva González Saludos, vamos a mandar unos saluditos aquí a toda la raza A donde quieran los saludos, a ver, que iba a Chicago Mis paisanos, el compa Remo Ramos Saludos a toda la raza A Jonathan, saludos ahí para Daniel Ortiz, Puro Zacatecas Eso, Dani, Dani Saludos Es que no tiene, no tiene foto No tiene foto Yo tengo unos saludos por ahí para la familia González Del Meritito, San Francisco de Rivas, Jalisco Mi compa Julio, por ahí todos los mil Les mandamos un saludazo, compadre Ánimo Llegamos a los 7000 Vamos, vamos para los 8000 Compartan el video a toda la racita y les mandamos los saludos ¿Dónde quieran los saludos? ¿De qué estado? La familia Benítez también Familia Benítez por ahí, saludos por ahí Recuerden ahorita vienen los DJs para todos ustedes, para toda la raza Tenemos por aquí a DJ Cross y DJ Hugo Que van a estar mezclando por aquí Un reggaetón por ahí para toda la raza para que mueva el bote Ahí está, ya tenemos 7200 para toda la raza Saludos ahí, ¿quieren qué? Quiero que los alacranes me toquen los 500 novillos Vámonos, ya empezaron, ¿eh? ¿La echamos, la echamos para toda la raza o qué? Vámonos, los 500 novillos para toda la raza, ¡se le dicen! Hoy nomás llegó Y se vinieron, compadre Ahí nomás un saludo por ahí para el primo Elías Odín Y arriba San Bernardo, primo Te la debo hoy con ánimo Saludos para Ismael Saludos para Ismael Saludos a los creadores, saludazos de Compa Chéleales Saludos a la raza ¿De qué estado? ¿De qué ciudad? Vámonos, a ver, mándenos saludos, véngase Esele, primo Y ahí va un bonito saludo Para el primo Huizo Y vámonos, y vámonos para Torres, Durango Y arriba Santamarelo, Durango Un saludo para toda la raza, Jerez, Zacatecas y Valparaíso Saludos a la familia Corton Family Saludos a sus Corton Family, saludazos, gracias por acompañarnos Pónganle like No se miran los likes ¿Cuál rola quieren? A ver ¿Qué pasó? ¡Y ahí le va Héctor Quiroga! ¡Andale, Carlos! Ahí vamos los ocho mil Vamos a los diez Compártan el video, raza ¡Ande! Y arriba Escobedo Durango, primo Saludos a Michoacán ¡Ay! A donde quieran los saludos Saludazos Y arriba la raza tequilera de Guadalajara, Jalisco, primo Y arriba el video, y arremanguense ¡Vámonos! Saludos al compa Mojito, échale ganas ¡Esele, saco! Al compa Darío, échale Saludos a la familia Galvez ¡Esele! ¡Eso! ¿Dónde quieran los saludos? ¿Dónde? Ahí va para toda la raza que le gustan las pocas ¡Viva! ¡Ale vamos a comprarle el compa Juan Carlos Pasillas viejo! A que vea que sí lo miramos, oiga Ahí está va Chaparro Cocho ¡Arriba Guerrero! ¡Vendano Cabrón! ¡Un mix! ¡Vosita! Ahí la va mi compa José Alvarado ¡Uno San Bernardo viejo! ¡Ale vamos a ver! ¡Para toda la raza camotera de Cholú, la Puebla! ¡Y arriba el Popocatépec que todos me hacen! ¡Ale vamos! ¡Ale vamos! ¡Ale no más y no más! ¡Viene Manuel Pérez el 5 de julio! ¡Para la familia Federico, Navarrete, Gutiérrez también! ¡Saludos! ¡Saludos para Beto Díaz! ¡Saludos para Beto Díaz! ¡Cero un saludo! ¡A toda la raza de Joconosle! ¡Puro Valparaíso Zacatecas! ¡A toda la raza de Villahermosa! ¡Gracias Zacatecas! ¡Saludos! ¡Cero un saludo! A ver, puros colegas, sí señor Saludos a los urnes Échale, Kelson Vea Échale, primo Échale, Kevin Hasta Houston, Texas Austin, San Antonio Puro corazón de Texas He llegado Échale Saludos al compa Roberto Bravo Saludos Allá por favor, Texas llegó Saludos a Constancia Constantino Qué feo nombre le pusieron, oiga Igual que el mío, Guillermo Saludos Un bonito saludo Para mi amigo Beto Díaz Y para la familia Benítez Vámonos, primo Para la raza de YouTube también, saludos La gente de San Luis Raza de Zacatecas de Rockford, Illinois Saludos Al Pantera, saludos Mándalos, saludos Para la familia Cano Hasta la Tinaca, allá de Santa María Menor Obrango Ahí está, saludos a toda la gente Estamos viendo por ahí también los saludos a través del YouTube Por ahí, para que vean que estamos aquí Atentos a todos La raza de Vicente Guerrero Obrango Fort Worth, Texas Por allá, toquenla Ahorita le echamos por ahí la celda Para la raza de temas Temas Calcín O Estado de México Tenemos Tenemos Ocho mil Ocho mil personas tenemos Vamos a llegar a las diez Hay mucha gente de Guatemala El Salvador Nicaragua también Vamos Ya tenemos diez Ya tenemos diez mil Ya tenemos diez mil Tenemos diez mil personas que nos están mirando Muchas gracias por acompañarnos Vamos a llegar a los A los quince Si podemos llegar, no hay problema A Phoenix, Arizona A la raza de Phoenix, Arizona Pida las rolas ¿Qué rolas quieren? Santiago Popasquero Durango Saludos ¿Qué rolas quieren? Vamos a complacer a toda la raza que nos está mirando A toda la raza de YouTube Mandamos saludos a toda la raza También tenemos regalos para toda la raza Que nos acaban de mandar ahorita La raza de Colombia Tenemos Tenemos camisas Lo estás utilizando también Con salud Las camisas A la raza Camisa y gorras Tenemos llenas gorras también para toda la raza ¡Gorra! Saludos Bueno El Patrón Boots para todos ustedes ¿Quién quiere una gorra? ¿Quién quiere? ¿Se las mandamos? Y las camisas también Para el mozo Israel de California Gratis Grapas De grapas Esta también Sigan haciendo el ser Sigan haciendo el ser ¿Quién quiere? Compártanle Vamos a dar camisas a toda la raza Patrón Boots ¡Adiós! La raza de Luisiana Vamos a continuar su ritmo Isabar Dice Andando de vacaciones en la playa La conocí A una linda morenita Fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé Y le dije mil cositas Y a mí me contestó Ay, qué cosa está bonita Se camina La invité Para irnos conociendo De repente la besé Ay, qué amor Tienes estupendo Ay, papito Tienes estupendo Que eres el dolor Me hace con su boquita Básame como tú quieras Me pones la piel ¡Vamos! Sinita Dime, 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 dime Que ya no te irás Dime, 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 dime Que te quedarás Dime, 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 dime Que me besarás Dime, 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 dime Que me amarás ¡Vamos! ¡Saborcito! ¡Eva! ¡Eva! ¡Érenlo! ¡Gormelo! ¡Saborcito! ¡Alacranero! ¡Echale calor! ¡De Chicago! ¡A tu tierra! ¡Alacranes! ¡Música! ¡Muévelo! 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 ¡A mi raza de Nayarit! ¡Ahí lo bajo! ¡Échale ese bolsito! ¡Sabor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Horri con lo rico! ¡Muévelo! ¡Mátalo no megalo, muévelo! ¡Amorük! ¡Para que lo bailes! Ya estamosllowendo los tajos ¡Saborcita! ¡Mátalo no megalo! ¡Para que lo bailes! ¡Nーロ going revenues! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo bailes! Andando en vacaciones en la playa conocí Una linda morenita en el mar donde la vi De repente yo la vi y le dije mil cositas Y a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas Se caminan en mi tren para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo Ay papito que en el don, se con su bojita Bésame como tú quieras, me pones la piel Dime, 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 dime que ya no te irás Dime, 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 dime que te quedarás Dime, 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 dime que me besarás Dime, 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 dime que me amarás Pongan el sabor, chico Ya sabe como chiquilla Échale, güerita Échale, morenita Rico Sabor, chico Ya estamos sudando, sudando, sudando La gota gorda, compadre Estamos sacando los tacos de la cuarentena Ya está subiendo la panza, ya vale, madre, raza Saludos a toda la gente que está conectándose por ahí A toda la gente que está compartiendo el video Díganos, ¿cuál rolas quieren? ¿Cuál canción quieren? ¿Cuál corrido? ¿Cuál polka? Estamos acompañando a toda la gente Ya vienen los DJs, ya vienen Vamos a darle una rolita y luego le damos paso Vamos a hacer una rola más Y vamos a darle paso a los DJs Y luego enseguida venimos otra vez Vamos a estar compartiendo con toda la raza Manden sus videos, sus rolas ¿Quieren un corrido? ¿Quieren una rola? ¿O qué onda? La celda 27 Se la echamos para toda la raza Que manden por ahí los deditos Y por supuesto los corazoncitos por ahí Héctor Quiroga Jr Se vaya viendo Queremos puro corazoncito ¿Puro corazoncito? Los hombres no van a querer mandar corazoncitos El saludo, el like La celda 27 la echamos o qué? La celda 27 por ahí para toda la raza Por allá de Santa María del Oro con papelón A toda la raza A toda la raza la cranera Vamos con esto Se llama La celda La celda 27 dice El misterio que existía en la celda 27 Y arriba Santiago Papastiano Fue un alacrampón soñoso Que a los presos daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrán Porque el preso que ahí entrara Muerto lo habrían de sacar Y arriba Torrión Coahuila Se lo fue El gobierno de Durango El indulto prometía Que el preso que ahí encerraran Amaneciera con vida Arriba recién A la cárcel Cae un hombre Por el año del 80 Y pidió que lo encerranan En esa maldita celda Tiene un saludo Para toda la raza de Santa María del Oro Y a toda la raza finolera De Santiago Papastiano Sur Cucano Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó su turno De entrar a la 27 Para pagar sus abusos Y arriba para el Chihuahua Compa Eloy Pidió que le concedieran Un sello y una vela Para alumbrarse poquito En esa mentada celda Cerca ya de medianoche Viola a la gran traicionero Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Y hoy amé Gana el indulto No se nos vayan Nos dejamos con DJs Para todos ustedes Reggaetón, bachata, merengue, salsa Y cha-cha-cha Regresamos Regresamos No se nos vayan You're in the minutes With DJ Cross DJ Hugo Z What up? Ánimo, reza, saludos No se nos vayan Aquí se baila de todo Yeah, yeah, yeah DJ Cross with the 1, 2, 2 Here we go Rino de San Use some hearts on the share Let's go DJ Cross with the 1s and 2s Day we go Ah, DJ Cross On fire Yeah, yeah ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¿Estamos volando con este DJ Kriens? ¡Los vemos! ¡Aquí vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Aquí van los anormales! ¡Al que se repale, bote el dale! ¡Dale! 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 Pongo rosas sobre Panamera 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 Pongo rosas sobre Panamero Pongo rosas sobre Panamera Esa raza de guerrero. Y ahí le va un bonito saludo para toda la raza de Guatemala. Y arriba centro-suramérica y arriba Honduras y hasta el Salvador viejón. ¡Echale, bolita! ¡Echale, chiquilín! ¡Gracias, castellano! ¡Eso! ¡Aca la raza de Hidalgo, saludos! Compartan, compártanlo en el video, compártanlo. ¡Fue un mes, hoy no más! ¡Echale, negro, que se oiga, que se oiga! ¡Echale, mi compa, chiquilín! ¡A la raza de Tepehuano Durango, el compa Rafael! ¡Viva! ¡Arriba la servidora, que se oiga! ¡Vaya, voy a! ¡A la vez! ¡Seguro, saludos a toda la raza! Compártan el video, compártan el video, se nos cayeron los vistas, pero ya estamos recuperando a toda la raza. Mándenos el saludo de donde quieren, De qué estado, de qué ciudad De qué parte, saludos a toda la gente de Guatemala, Raza, El Salvador Honduras, Nicaragua, Centro y Sudamérica Mi compa Hershey's ¿Qué vamos a estar regalando? Ahorita vamos a estar regalando camisas Estas camisas son de nuestros compas de Patrón Boots Mira, ahí te va Y camisas, la camisa que trae mi compa Mi compa Kevin Estas camisas las vamos a mandar Entre más se le hagan más Vamos a estar regalando por ahí para todos ustedes Vamos a mandarlas hasta su casita Tenemos más camisas, la que yo traigo también ¿No están viendo la lámpara? Para la raza de De Merales Perales Zacatecas Perales Zacatecas La familia Torres La raza de Perales Zacatecas Nos están pidiendo la lámpara Le echamos ahí para atrás la raza, la lámpara Compártan el video A ver Mira estas camisas de Patrón Boots Les vamos a regalar el patrón De la rancherita Sobre para todos ustedes A ver cómo nos sale Venga, vámonos ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir Y no existir cual marichita flor Tristes lloran mis cansados párparos Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Mientras tú te portabas más cántida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo de vuestras venémoras Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Y arriba en la sierra, Urán Y mi soledad Vengan pa' toda la raza de Zacatecas A toda la raza, Urán Mi compa Tiro, mi compa Hugo Ahí estamos, viejo Y arriba Guerrero, Michoacán y Guanajuato y Jadisco ¡Arriba Chihuahua! Tristes lloran mis cansados párparos Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Mientras tú te mostrabas más cántida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo de vuestras venémoras Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Y arriba Zelaya, Guanajuato Murió Candido Rodríguez Y aquí al lado de la sierra Un lunes por la mañana Dedico hacia sus criaturas Y arriba la raza de Guerrero Ya me voy pa' copalquín Arreglar unas facturas Puro tierra caliente Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y eran los de Alacrán Estos que le andaban tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Y arriba el Chique, Tabasco, Zacatecas Compa Castro Y aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Y arriba toda la raza de Cícero, Illinois Rodríguez contestó Arriscándose el sombrero Y arriba toda la raza de Membros Park Pa' paciarme en Copalquín No necesito dinero No necesito dinero Es el valor Adrián le dice a Delaido Hombre, vete a Previniendo Y arriba Morelia, Michoacán Y hay que matar a Rodríguez Y hay órdenes del gobierno Mando tocar un corrido Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarles Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola Su parque y sus carrilleras Grítame el bueno Rubén Gritaba con mucho esmero Y ya murió el toro Puntal Véngale a quitar el cuero Por el filo de la sierra Los pinos se oí llorar De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a encerrar De los corredores Por ahí con placencias Cantillo Rodríguez Saludos a la familia Barrasa Por allá está Albuquerque, Nuevo México Por allá también El primo Tavo La prima, saludos por ahí Mi gente bonita por ahí Que nos sigue Están pidiendo la Si yo fuera tu amor Para toda la raza Para la raza Si yo fuera tu amor Te echamos para toda la raza Por ahí la raza Está pidiendo por ahí El coleadero Vamos para acá El coleadero Lo echamos para toda la raza Coñadora A toda la raza ¡Viva! Y ya está muy fría la mañana Y el sol ya salía al alende Bajan los tonos del cerro Hay tensión en el ambiente Hoy vamos al coleadero Y arriba a Villanueva, Zacatecas Y se oye decir a la gente Y se oye tocar la tambora Y mi cama y una lincha Como queriendo decirme Que le faltaba su silla Mi oscuro se fue inquieto Y mi ojo Lindo mi cuarto de villas Listo mi taje de charro Y mis esperas planeadas Listo ya estará para el加油 Comenzaron las peleadas y este micoaco ligero Y acuérdense que el dolor no lo alcanza Y al estilo Zacatecas Y se oye tocar una banda Y se oye tocar una banda Hoy me acompaña la arena Rebel bonita del pueblo Con un jalamón de mi cuanco Sabe que es como sueño Sabe tratar a las damas Como todo un caballero Listo mi traje de charro Y mis esperas peleadas Listo ya está el parque de oro Comenzaron las peleadas Y este micoaco ligero Y acuérdense que el dolor no lo alcanza Y al estilo duranguense Y para todos Para todos en el estado de Durango Juego a las grandes Oigan Y aprieten la mano con papelón Arriba Torres Santa Melo Durango Saludos Saludos Y se oye tocar a la gran Y que sea bonito Saludos Saludos De la masa Bueno Más 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 mire ahí estamos al caladero complaciendo a nuestro aire la raza que está perdiendo su canción citas estamos tratando de complacer a toda esa gente que está conectada por ahí mandando los saludos cantando de fuera y tocando la canción que nos está pidiendo compartan el vídeo compartan el vídeo claro que sí tenemos tenemos seis minutos de gala siete mil esta canción para todas las parejas románticas de esta noche si tiene su esposa a su nena a su amante no importa lo que tenga cerquitas ahí en el sofá díganle cuándo en aquel oído y díganle su canción es para ti si yo fuera tu amor te daría mi cuerpo te daría mis caricias me sobraría el tiempo si pudiera lograr entrar en tu pensamiento para que sepas que es cierto todo lo que traigo adentro y esta ternura que siento por ti es por mirarte de lejos porque tú no me permites un segundo de tu tiempo si yo fuera tu amor no viviría sufriendo me metería sin permiso dentro de tu pensamiento dentro de tu pensamiento para que sepas que es cierto todo lo que traigo adentro y esta ternura que siento por ti es por mirarte de lejos porque tú no me permites un segundo de tu tiempo si yo fuera tu amor no viviría sufriendo me metería sin permiso dentro de tu pensamiento dentro de tu pensamiento Para sentir tu amor solo me basta mirarte Y entender el motivo que me hace vivir Para sentirme vivo solo basta tocarte Y perderme en tus brazos para nunca salir Solo tú me has enseñado a vivir Ese amor lo guardé para ti Y por eso te digo hoy Toma, toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera una vez más Deja en esas todos tus encantos Abrázame que estoy deseando Llevarte a la eternidad Toma, toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera una vez más Deja que mis labios besen los tuyos Para hacer de este momento Imposible de olvidar Mírame a los ojos, dime que me amas, que yo soy el hombre de tus sueños Bésame besos y muérdeme la boca Quiero sentir tus besos de fuego Seré para ti No estaré a tu antojo Bésame para sentir Que no hay nadie como tú Te estoy amando cada día más De lo que pude imaginar Y me enamoraste con tus besos de fuego Pasaste una flecha de corazón Me desangraste de pasión Y ahora me tienes atrapado En las redes de tu amor Quiero vivir Continuamos Pérense, primo Nos están viendo el corrido de Laurita Garza Allá para toda la raza El joconoslo El propósito, Zacateque, El Copa Chuy Hernández Saludos Saludazos también Para toda la raza que nos acompaña Un saludo para el compositor José García Un saludo para el compositor José García Saludos al Copa Muy Palacios Hasta el D a Este Hasta el defectuoso Saludos Continuamos, avanzamos Primo, vamos a seguir tocándole por ahí Y puro éxito, éxito lacranero. 25 años, 25 años de lacranero musical este año, 2020. 25 años de trayectoria. Agradecemos a toda la raza que nos ha apoyado a lo largo de nuestro camino. Y pues esto somos, somos a Lacranero Musical y orgullosos de estar aquí tocándoles todas las bonitas melodías que ustedes conocen, que ustedes hicieron éxitos. A todos los medios de comunicación, a las redes sociales, gracias por todo el apoyo. A toda la gente que nos comparte, que comparte nuestra música y que nos siga apoyando en Spotify, Apple Music y todo. El nuevo álbum ya viene, compadre. Saludos a toda la raza. Continuamos conmando ahorita contra todos ustedes. Ahorita vamos a seguir complaciendo a toda la raza. Manden sus saludos, de qué estado, de qué ciudad. Vamos a tratar de complacer a toda la raza. Y también de mandar un saludo a toda la gente. Gracias por acompañarnos en Lacranero Musical. ¡Eso! ¡Ay, seguidita! ¡Y éxito bonito, mis álbumes, la música! Si eres una niña que me llena el alma, como el maringuelo, como el maringuelo, como el maringuelo. Si me da la gana, como el horizonte. Y tú no eres el silencio, tú no eres mis labios, solo queda el eco de mil decen años. Sigo aquí en el sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Ya tengo que esperarte siete vidas más. Me quedaré colgado en este sentimiento. Amárate así. Ese es a mi fortuna, ese es mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido. Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así. Un beso de tu boca y sin poder besarla. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla. Ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así. Por amarte así. Por amarte. Y siempre será la niña que me llene de alma chiquitita. Y no se vuelve también se la caja de música. Sigo caminando en esta cuerda floja Y ahorita te voy a esconderte en su vida Es eso del amor que me regalas de un día Contando los segundos que faltan por verte Decíndote culpable de mi propia sereta Soñando esta fiebre por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Ya tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Amárate así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo De aquí tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Aún pasó en tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Perdiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Me dejaste abrazado de un poste Esperándote esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy tarde me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina A toda la raza Tampoco fue ella Tampoco fue ella Es la misma que estuve esperando Y hasta el cielo Y hasta el cielo mi compa la mía Y échale cana a suya Y tú la cana musical Ahí estamos ya de regreso Saludos a Rosita A ver si A ver si Conversamos Le dije su nombre Dirección Y la casa en que vive Un cigarro Me pidió que el hombre Cantina Otra compa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Ahí quedó para toda la raza Quiero mandar un saludo para el compa Eloy Desmadre Saludos a toda la raza Al compa Eric Matos Saludos a toda la raza por ahí Saludos a toda la gente Estaba pidiendo ahorita Garza Ahorita vamos a complacer a toda la raza El compa Fernando Rodríguez Saludazos A la raza de Joconozco Por ellos de Ecatecas Que nos está sintonizando Saludazos también Saludos para Lizeth Por ahí Arriba Calisco mija Acompa Jonathan Pérez Ayala Saludos mi compa Saludos Mi compa Tiro A mi compa Bunger Por ahí para Jessy Por ahí para todos Ahí del Barber Shop Ánimo Continuos Saludos Rigo Izabay Saludos Bien Y los dedos Con Rigo Izabay De las lejitas de los bonitos Rigo Izabay Con Rigo Izabay Vamos a hacer Míralo 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 Me puso el doctor La mano en la nariz Y ella le contestó Esa mano no va a ir Cana bosque con Que su cría de cadena Yo quiero saber Bl 성 Doris de mi cadena Me puso el doctor La mano en la boca Y ella le contestó Esa mano no va a ir No es pepú entre ellos Míralo Míralo Cana bosque con Que su cría de cadena Yo quiero saber Bl 성 Doris de mi cadena Me puso el doctor La mano en la rodilla Y ella le contestó de reversa para arriba Y de reversa para arriba Bébelo, bébelo, bébelo Ahí está Póngale saborcito Ella sabe cómo, chiquilla Rico Bébelo, bébelo Bébelo, bébelo, bábelo Bébelo, bábelo, bábelo Bébelo, bábelo, bábelo De Chicago A tu tierra Vámonos bailando en casita, vamos bailando en casita Happy 5 de drinko, hijo Y arriba las chivas de Checo Pero Del asador compa Checo Guerrero Un saludo patrón Boots Mi compa Vale En la bosque con Y eso quiere que ya de la Yo quiero saber Los malos de Micaela Que na bosque con Y eso quiere que ya de la Yo quiero saber Los malos de Micaela Yo puso el doctor La mano en la nariz, ella le contestó, esa mano no va a ir Quena bosque con azúcar y gacarela, yo quiero saber los males de mi cadena Quena bosque con azúcar y gacarela, yo quiero saber los males de mi cadena Le puso el doctor, la mano en la boca, ella ya le contestó, esa mano me provoca Quena bosque con azúcar y gacarela, yo quiero saber los males de mi cadena Le puso el doctor la mano en la rodilla y ella le contestó de reverso para arriba ¡Vámonos! 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 ¡Arriba Chiquero! ¡Arriba! ¡Adóndanos a luz! ¡Vamos a convencer a toda la raza! ¡Mándanos a luz! ¡Míralo! ¡Se sale el calchón! ¡A la tía Olga, se alasada, al culo! ¡Adelante, Guatemala! ¡Compa José Cepeda! ¡Juritito Urano! ¡Dice Lola! ¡Sí, se está frisando! ¡Vámonos! ¡Crisadas! ¡Arriba! ¡Arriba Picasso Urano! ¡Compa Rubén! ¡Fuye, fuye! ¡Vámonos! ¡Supe, supe, supe! Saludos a la raza de Chicago, el grupo de Juan Luis González, Zoraida, a la raza de Zapo Durango, el grupo de Manny Rodríguez, Ciudad Juárez, Chihuahua, bella, Javier Pérez, un saludo a todos los alumnos del Morton, de la East High School. Saludos a la raza de la Comarca Lagunera, saludos para Liz Sierra, saludos a la Garibaldi, Laura Núñez, saludos a Nueva York. ¡A la gran es musical! ¡Ahí estamos! Se nos está congelando un poquito la señal, es que no pagamos el internet, no se agüita en raza. Ahorita con esta crisis es por eso. No, no es cierto. Continuamos. Complacido a toda la gente. No pagamos el mil. No pagamos el mil. Nos dieron chance, pero a lo mejor hoy no. No están activos. Agradeciendo todas las cosas que nos están dando estrellitas, nos están dando estrellitas, compadre. ¿Sí? Eso es como un tip. Ah, cabrón. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Eso qué significa? Significa que... Para la raza del terreno. Ya sacamos para las chelas. Ya sacamos para las tortas y para las chelas. ¡Cierro! ¡Saludos! Saludos a toda la gente que anda echándose por ahí. Si me recuerdas. Unos traguitos ahí en casita, a gusto, viendo por aquí el concierto que le tenemos por ahí para todos ustedes, amigos de la clara musical. Raza, ya están echando margaritas, ya están echando chats, tomando... Al compa Moy. Compa Moy. Jefe, ¿cómo anda jefe? De lo que hay corral. Arriba, Guanajuato, dice el compa José. Nos están pidiendo, Laurita Garza, nos están pidiendo si me recuerdan. Un saludo a Laurita la bella Sandy Herrera. A la raza de la Trinidad Jalisco, a mi compa chicos, por ahí toda la gente por allá. Tenemos varias estrellitas. Ah, qué chingón, gracias. Como 20 estrellas. Es todo. Leticia, saludos. Saludos a la familia Delgado, a la Mona. La raza por ahí Denver, Colorado. Drilly, Ford, Ford Cali, a ver, un saludo a su especial lugar. A mi compa Alán, Alán Villalpando, que está cumpliendo años. Felicidades, compadre. Las arracheras, ¿cómo se está con las arracheras, hombre? Dice que trajo un siete leguas por ahí. El menudito, tú. Comparta, plebe, comparta. Era, alguien mandó 100 estrellas, 200 estrellas. ¿No más? Claro que sí, compadre Chejo. Juan Solís, gracias, compadre. Mándalos saludos. Para ahí, para toda la raza. Laura Garza, dice Yesenia. Para toda la raza por ahí, para todos los taqueros por ahí. Laurita Garza, compadre negro. Laurita Garza, por ahí, el corrido venenosos. Volumen uno. Corrido venenosos con papelón. El ritmo de la lluvia, ahí te lo echamos. A orillas del río Bramón, en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería. Y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Milo Guerra, el prometido de Estela. El otro el de Laura Garza. ¿Dónde estaba, viejo? Es el de Primo. La maestra de la escuela. La última vez que sirve, ella lo mandó llamar. Cariño del alma mía. Es el de Primo Tolín Terrazas. Tú no te puedes casar. No decías que me amabas. Y arriba el general Galeana, puro Santa María del Oro, pelado. Que era cuestión de esperar. Ahí lo va a ser el estado de Guerrero. Sale Cocho. Y los nombres. Hasta el quemado. Solo venía a despedirme. Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida. Por ti mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia. Es el de Primo, abiertas razas. Lo que esta vez te pasó. Tú no puedes hacerme esto. ¿Qué pensará mi familia? Y arriba Durango. No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Y hasta la de 20 de noviembre, pelado. Lo aguante si me querías. Más allá que estaba armada. Y sumerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Saco una escuadra cortita. Con ella me dio seis tiros. Luego se marcó la unidad. Los corridas por ahí. La unidad Garza. De los corridas por ahí. Bien conocidos. Y por supuesto el estilo de la clima musical. Complaciéndolos, complaciéndolos. Por ahí toda la gente que está. Y sigue satinizada por ahí. ¿Cómo es, Memo? Bueno, les han pedido el ritmo de la lluvia para todos ustedes. Les complacemos. A toda la raza de Facebook. La raza de YouTube. A la raza de Instagram. Saludadas a todos ustedes. A la clima musical. Compartan el video. Compartan el video. A toda la raza. Manten sus saludos. Estamos para complacer a todos ustedes. Los vemos. Con ritmo. Y sabor. Para que lo bailes. Y lo haces. Chiquitita. Manten en embarrassing. Para que lozcú, chiquitita. La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia, ve y dile que la esperaré aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol De esos dos besitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las de que caeré para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia, ve y dile que la esperaré aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Ritmo de la lluvia con el sol No dejes que llore el sol Ritmo de la lluvia De entregarle mi amor advertisement ¡Ritmo de la lluvia con el sol! ¡Buenos! ¡Abien, sabrocitos! ¡¡Eso! ¡¡M videos, prohibido en la lluvia con el sol! ¡¡M agradezco! ¡¡M Ibarrón! ¡Un saludo, un saludo, ¡pa al compa! Raúl Ibarra Saludos Saludos A las maestras Y Eseña García, saludos